Hola amigos de YouTube, en este video visitamos el departamento de Córdoba, más específicamente el municipio de Montería, lugar en el cual vivimos experiencias únicas y mágicas. En cuanto al avistamiento de aves, digamos que ha sido la experiencia más enriquecedora del canal por ahora, pues amplia variedad de especies y colores nos rodearon por un tiempo considerado. El lugar nos permitió avistar especies que desconocíamos y otras que solo sabíamos de su apariencia gracias a las guías especializadas que poseemos. El municipio de Montería se encuentra ubicado al noroccidente del país en la región caribe colombiana. Como lo menciona el sitio web oficial de la alcaldía de Montería, la parte este de la ciudad se encuentra surcada por la serranía de las palomas. La topografía del lugar es plana con algunas colinas de menor importancia. Se encuentra ubicada sobre los 18 metros sobre el nivel del mar, su clima es tropical seco y la temperatura promedio es de 28 grados centígrados, con picos que superan en el periodo canicular los 40 grados centígrados. Durante nuestra estadía se logró registrar mediante vídeo 33 especies, las cuales compartiremos con ustedes en dos vídeos. El hornero patiamarillo se caracteriza por construir nidos con barro en forma de horno. De allí viene su nombre común. Nos agradó mucho avistar la tórtola colipina. Al volar, las plumas de la cola se abren como un abanico y presenta el borde inferior de ella de color blanco. La gallineta pintada es una especie introducida en nuestro país. Su origen es de Papúa, Nueva Guinea, en Oceanía. Esta especie es común en fincas o granjas. El pisingo es una vía acuática que se alimenta de vegetación, muy relacionado a cultivos de arroz. El bobito punteado fue una de las especies más difíciles de registrar, pues su plumaje en ocasiones lo hace pasar por desapercibido. El cucarachero chupahuevos en esta zona presenta un comportamiento poco esquivo. Nos asombra por su tranquilidad frente a nuestra presencia. El elanio enano es un ave rapaz. Pertenece a la familia de los gavilanes. Se posa en ramas altas o cables de energía para visualizar mejor a sus posibles presas. El mítico y temido sin fin. Una especie a la que por años han temido las personas. Se rumorea que cuando canta alguien va a morir. Sin embargo, es nuestra responsabilidad enseñar su belleza para promover su protección y evitar su desaparición por supersticiones. Su importancia para el ecosistema es vital para el equilibrio de la cadena alimenticia. La belleza del jacamar de colarruja hace imposible no notar su presencia. Esta especie es insectívora y caza perchado en ramas donde espera insectos en vuelo. El chirrí es una especie muy común en esta zona. El macho brinca en las ramas emitiendo un sonido casi metálico por el cual conquista a las hembras. El turpial amarillo es una especie que presenta cantos melodiosos. Sus nidos son colgantes. A veces usa nidos de otras especies de la misma familia. Si bien en Antioquia en las tierras altas es común avistar la guala cabecirroja, su registro no había sido tan fácil. Esta especie se caracteriza por su excelente olfato para detectar su comida que es carroña. La ausencia de plumaje en su cabeza es con el fin de evitar acumulación de bacterias al introducirlas en cadáveres en descomposición. La guala cabecir amarilla es otra especie carroñera común en la zona. De esta familia una gran parte carecen de fuerza para abrir cadáveres. Por ello, deben esperar que otros depredadores coman primero. Ubica a sus presas por medio de su vista y olfato en conjunto. El papallero carinegro es una especie muy común en esta zona. Su registro fue un gran añadido para este video. Una de las joyas rapaces es el cernícalo americano. Un registro muy valioso para este video, pues logramos compartir con la presencia de la pareja. En las rapaces diurnas es usual que los machos sean de menor tamaño que las hembras. Y por último, para esta parte del video, el tántalo americano nos sorprendió con su inmenso tamaño, elegancia del caminar y la calma de su vuelo. Es una especie asociada a humedales y anida en grandes bandadas. Esperamos que esta parte del video les haya gustado. Recuerden darle like y compartir. No olviden activar la campanita para que no se pierda ninguno de nuestros videos y estén atentos a la segunda parte de esta experiencia mágica. ¡Gracias!